Todo el mundo sabe que Santa Rosa existe, pasa todos los años, venimos de un momento de sequía, de un momento de falta de lluvia y están todos esperando los primeros calores, el cambio de circulación y tormenta de Santa Rosa tenemos todos los santos años. ¿Les parece bien? A ver, suele ser la primera tormenta, les decía, después de un periodo seco. ¿Cuántos días hace que no tenemos tormenta? Vení porque lo voy a necesitar. ¿Cuántos días hace que no tenemos tormenta? No, no, a mí no me... Primero distece social, dame para allá. Como punto número uno, tu rol es ese. Pero antes no te vas a parar. Pero igual paré, 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 paré todo, todo paré. ¿Vos estás seguro de lo que estás haciendo, no? No, no. Ah, bueno, listo. Primera tormenta después de un largo periodo sin tormenta. No me va a contestar, no te va a hablar, Armando. Pero ¿hace cuántos días que ustedes no recuerdan que había tormentas en la ciudad de Buenos Aires? Hace muchos días que no teníamos más de dos semanas. Podés decir que sí, aunque sea. Está la luna y Júpiter, viste qué linda están en el cielo, ¿no? ¿Cuántas semanas hace que no teníamos tormentas? Mirá el humo que hay. Y bueno, ¿de qué lado viene el humo? ¡No! Hasta el humo sabe quién posiciona. Escuchá, escuchá, no me tildé de vendehumo, pero te estoy preguntando algo que no me responde. ¿Cuántas semanas hace que no teníamos tormenta en Buenos Aires? No lo recuerdo. ¿Viste? Usted en su casa tampoco. Tres semanas. Señor, señora, tres semanas. Justo viene el 30 de agosto que tuvimos el miércoles tormenta con gran azúcar. Discúlpeme, señor, ¿y el miércoles qué fue? Cuando este da tu turno. ¿Qué fue ese miércoles? El miércoles fue 20 y... 26. El criterio dice cinco días antes del 30, cinco días después. En mi primer round, ¿no? Cayó dentro del criterio y con esto ya pegué la primera piña casi. Bueno, vamos al primer round. Yo te voy a hacer una pregunta, porque estás del otro lado. Recién te dimos para hacer la tarea. Sí. ¿Averiguaron por qué se llama la tormenta de Santa Rosa? No me puedo cruzar los ojos. ¿De dónde vino el mito? De Lima, Perú. ¿Y? ¿Saben qué me pasaba? Por allá una tal... Que no se llamaba Rosa en realidad, pero bueno, es de Santa Rosa de Lima, justamente. No, pero tenía la piel rosa y le decían Rosa. Exactamente. ¿Qué pasó? Venían los barcos, los piratas... De holandeses. ...a saquear, claro, todo el puerto de Lima. Y ella rezó... Es un mito, que quede claro, pero bueno, algunos pueden creer. Ella rezó, rezó y rezó. Y en Lima, encima en Lima, que llueve un milímetro por año, igual fue mar adentro, una tormenta se originó y hundió todos los barcos. ¿Y los guantes? ¿Y entonces están acá? Y me tengo que recordar, porque es como que el carro del crófono ha sido. Y entonces no vivieron esos barcos, nadie saqueó el puerto y ahí apareció el mito. Santa Rosa de Lima. Lima, Perú. ¿Qué tiene que ver Lima, Perú con Argentina? ¿Me podés explicar qué tiene que ver? ¿Me podés explicar? Bueno, no voy a... Esto no es si de vuelta ni de vuelta. Tampoco no es tan... Pues si no, vamos a estar todo el día discutiendo. Yo le puedo contestar a este señor, que no lo voy a mirar. ¡Round 2! ¿Le puedo responder? ¿Puedo responderle? ¿Puedo responderle? Sí, dice que sí. Dice que no, bueno, tiene más dudas. Bueno, para mí acá en Argentina se cumple. ¿Qué me importa si fue en Lima, si fue en Cochabó? Cabamba, si fue en Seúl. ¿A mí qué me importa? Acá, acá en el centro del... Bueno, ahora en un ratito vamos a seguir argumentando. Que venga el round 2. Que venga. Quiero que Lore, nuestra videografista, me ayude en este caso. Porque la segunda argumentación, la tercera va a ir al final y en el medio vas a estar votando de tu casa. Que después quiero que la productora me diga por la cucaracha cómo viene la encuesta. Porque yo estoy muy confiado en la gente también. Escuchen esta estadística. Recién les dije, 30 de agosto. Cinco días antes, cinco días después. Lean el graf. Inchiquiable. De los últimos 12 años. Perdón. Últimos 12 años. Once de los últimos 12 años. Me siento con Aleti gritando. Once de los últimos 12 años. Se cumplió el criterio de tormenta de Santa Rosa. El criterio, pará. Sí. Cinco días antes, cinco días después. Bueno. El 30 de agosto hubo tormenta. Que no solo es lluvia, porque si es lluvia, mucho más. Pero tormenta implica que haya actividad eléctrica. Ah, mirá. Venimos de un invierno. Sí. La salida del invierno. Y que tenemos pocas chances de tener tormenta. Y mirá lo que te traje, porque me vas a decir, inchequeable. Servicio Meteorológico Nacional, que merece nuestro máximo respeto. Obvio. Y ahí estamos viendo la estadística. Si vas acá, vas viendo, a ver, 2001 o 2003. Pero vamos desde el 2008 en adelante. Ahí dice, ¿ves? Sí. Una fue el 27, otra en el 31, otra en el 31. En el 2011 fue el 3. El 4 en el 2012. 2013, porque es el 13. Sí. Porque eso, no sé, el número 13, viste, es medio raro. Pero, claro, venía todo bien. Es un número distinto. Algunos dicen de buena suerte. Ese justo año no tuvimos. Mirá vos qué cosa. 2013 no tuvimos, pero después todos los años, Mati. Ah, mirá. Vos ya trabajabas. Igual, me encanta el criterio, Val, ¿no? Acá cada uno... ¿Sabés qué? Yo te voy a decir una cosa. Le voy a contestar de esta manera a la gente. Es esto. Una bata, un puerto. ¿Cuándo es Santa Rosa? Es el 30, ¿no? El 30, ¿no? Es el Santa... ¿Qué dijiste primero? Es el 30. Es el 30. Es el 30. Es el 30. Escúchame, Meli. Escúchame una cosita. ¿Qué dijiste? El 30, Santa Rosa. Sí, el 30. Yo les hago hasta... 100 días antes y 100 días después del 30, llueve. No, pero eso... Y le llamo Santa Rosa. Dejate de... No, pero eso... Te lo pido, por favor. No, pero no es serio. No es serio poner 5 días antes. ¿Y quién te pone 5 días antes? Y aparte, acá, hay lugares de la República Argentina... ¿Es esa hora? ...que jamás, jamás tuvieron esta nefasta o inefasta tormenta de Santa Rosa. ¡Basta! La gente dice en su casa, ¿hay o no hay? Mirá lo que dice la gente. Dale, Comanche. ¡No! ¡Eres un botón! ¡Eres un botón! Y bueno, me estás titubeando. Mentira. Pero me lo vas a decir hoy porque hace dos programas que vení diciendo. Si la veleta apunta para el este, el viento viene del este o va hacia el este. Me lo aprendí. Ahora venimos. Te juro que te lo dicen. Te lo juro. Yo te mando los títulos de Pepe, ¿eh? Te mando los títulos de Pepe. Yo lo que amaría es que vos después de tanto tiempo me digas... ¡Enciendan! Esperá, esperá, esperá. El este está allá. A ver si lo podés ver. Al Pela le digo a nuestro cámara. Acá está. Vamos a ver dónde viene el viento. Si podés mostrarle de dónde va a venir el viento que artificialmente no quiere mostrarlo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos, ventiladorcito. Vos estás conmigo, ¿eh? Perfecto. O sea que la veleta, si la dejo así, ¿se va a poner para allá o se va a poner...? Dale play, dale play. No entiendes que soy 59, vamos, vamos. Yo la voy a tener. Déjalo, no. No, pará, 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 pará. Yo la voy a tener hasta que el viento haga lo suyo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir para allá o va a ir para allá? Se escucha. La suelto, ¿eh? Dale que son las dos, ¿eh? La suelto, ¿eh? Soltála. La suelto, ¿eh? Uy, Dios mío. Clarísimo. Y se va. Está apuntando para el lugar de dónde viene el viento. Entonces, cuando ustedes ven una veleta y la flecha apunta para allá, el viento viene de allá. No va para allá como la dirección de la calle, ¿se entiende? Sí. Apunta de dónde viene el viento. O sea que estamos teniendo viento del este. Sí, señor. Todo al este. Apunta al este, tenemos viento del este que va hacia el oeste. Claro, y no llueve como peste. ¿No fuimos? Yo me llevo la veleta. Llévatela. Chao, me voy. Tres semanas con esa veleta. Me vuelo. Andá, llévatela a tu casa. Haceme el favor, llévatela. Chao. 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 Gracias.